Teniendo en cuenta que el otro día elegimos en lo personal, elegimos el texto de Luis Rubén Loetti el 2 de abril en el programa y realmente nos encantó, pero además allí valoramos todo lo que hizo Horacio, que primero consultó que no se podían ir los dos hermanos, que uno tenía que quedar con sus padres y él mismo decidió, él estaba preparado porque ya había hecho el servicio militar, luego la destacada actuación en las Malvinas, por otro lado fue el joven del año 1982 y propuesto para, por lo que tengo entendido, el premio más importante del ejército argentino, medalla al mérito y bueno, querido José Horacio Guitoni, ¿puedo decir qué es de tu vida en este tiempo? Y bueno, acá no, continuando la vida, ya jubilado, disfrutando de la familia, de los hijos, de un nieto que tengo y bueno, y esa es mi vida, y trabajando, siempre trabajando en mi actividad, en mi actividad maderera, esa es mi vida, así que bien, la vida continúa y acá estamos bien, felices, felices, felices. Y decía el texto de Luis Rubén Loetti en una apretada síntesis, nos mostraba el José Horacio Guitoni, veterano de guerra, pero nosotros conocemos al ciudadano de todos los días, 14 años hemos trabajado juntos y nos dio tantísimo gusto y siempre lo recordamos. El otro día estuve mirando las imágenes, la filmación, a mi nieto le tocó ser el que iba con la bandera, ahí rodeado de la bandera y después tapar a sus compañeros que estaban ahí. Y me dijeron, el veterano de guerra, Horacio Guitoni, se emocionó al ver todos los chicos de la escuela normal, que obviamente, autoridades y personal, te hicieron un homenaje por el día del veterano de guerra de Malvinas. ¿Qué sentiste, querido? ¿Qué sentiste? ¿Vos sabés que siempre que voy a una escuela, todos estos años, desde que terminó la guerra, periódicamente, sobre todo en abril, vamos a las escuelas a dar charlas, a que nos homenajeen. Y para mí son, la verdad, son los mejores homenajes, o sea, los más, o sea, los que tienen más carga sentimental, más carga emocional, por sobre todas las cosas, ¿no? La verdad me emociona muchísimo que los chicos vengan como el otro día, cómo no llorar que vengan 15, 20, 30 chicos y te abracen y quieran sacarse fotos y imaginar esa demostración de cariño, un abrazo imposible, no emocionarse, ¿no? Y, bueno, ya me ha pasado en otras oportunidades, ahora en la escuela normal hicieron un lindo homenaje, agradecer a las autoridades, a todos los chicos, yo sí soy ex-alumno de la escuela normal y sí jugué a la primaria ahí. Sí. Fue importante para mí, o sea, para mí, para... una caricia al alma de Odio, ¿no? Que fue eso, la verdad fue muy lindo, muy emotivo, muy, muy emotivo. Y unas nenitas, dos medicitas, es que me contaba la mamá que se pasaron gran parte de la noche haciendo un dibujo para entreármelo, ¿no? O sea, que, ¿cómo no emocionarse con eso, no? La verdad que cuento y me emociono, cuento y me emociono. Bueno, realmente me contaba mi nieto justamente y que él tampoco quería perderse. Él por ahí se sentía que, me dice, parecía que estaba como engripado, pero yo no me podía perder. Yo quería hacer ese papel que me tocaba. Así que, ¿te imaginás? Fue también para mí ver las imágenes, ver cómo... y, por supuesto, se notaba tu emoción. Pero, además, me pasaron, también me pasaron, la versión de Néstor Acuña y creo que Ariel Acuña de la canción con la que Ignacio Villanueva creo que cierra un video del viaje que ustedes hicieron a Malvinas. Sí, sí. Se llama Volver a Malvinas. Exacto. Se llama el tema de Néstor y Ariel Acuña, ¿no? Exacto, Volver. Se llama Ambé, muy lindo, muy emotivo, muy emotivo, muy lindo, muy linda letra, muy linda música. Creo que fue algo increíble, ¿no? Lo que hicieron los dos. Bueno, son dos grandes músicos acá de nuestra ciudad, de la Cuba, acá de nuestra zona y todo lo que hicieron generalmente lo hicieron bien, pero, bueno, a mí personalmente me gusta mucho ese tema por el hecho de que se refieren a Malvinas, ¿no? Y, la verdad, es muy emotivo aparte, muy emotivo. Volver a Malvinas, cuando alguien lo quiera escuchar lo pone en YouTube y yo lo escuché varias veces. Increíble el tema, sí. Agradecerle a ellos también, ¿no? Haber hecho ese tema. Bien. Néstor y Ariel Acuña, en realidad fue el tío el que hizo el puente ahí para que me lo pasen inmediatamente. Néstor lo compartió con nosotros y lo pasamos ese mismo día, el 2 de abril. Estoy hablando del X-Boys Juan Bautista Miño, el tío de Néstor y Ariel. La verdad que también fue muy lindo. ¿Cómo te sentís hoy? ¿Cómo estás hoy? Y con relación justamente a lo que pasó en Malvinas y tu posibilidad de poder haber estado ahí en Malvinas. No, bien, bien. Yo siempre asumí, o sea, me costó, cuando fui a Malvinas me costó, era como si está enfermo, ¿no? Y preguntarse por qué a mí, ¿no? Y, bueno, un designio divino seguramente. Y después pasaron los años, regresé en Malvinas y la verdad me siento muy orgulloso, orgulloso de haber puesto el pecho, puesto lo más importante que tiene el ser humano, que es la vida, ¿no? En defensa de la patria. Me siento orgulloso de eso, me siento orgulloso por mis padres, porque también, no solamente nosotros sufrimos, la gente tiene que pensar lo que sufrimos nuestros padres, ¿no? Nuestras madres, nuestros padres. 74 días que antes no había celular, no había comunicaciones, no sabían nada de nosotros. O sea, fue terrible, o sea, el efecto que tuvo la guerra de Malvinas en la familia. En mi caso, que yo volví y volví bien, imagínate en el caso de los otros chicos que volvieron o heridos o no volvieron directamente, ¿no? Por eso, o sea, Malvinas es bastante más complejo que solo nosotros los veteranos de guerra. Es algo que impactó mucho en la familia, quedó marcado en nuestras familias, ¿no? Por el sufrimiento de nuestras madres, nuestros padres. Mi padre, me contaba, mi mamá, no durmía durante los 74 días, no dormía pensando en el hijo si estaba vivo o no. Mi madre también, con la misma expresión, con afegándose seguramente a un ser superior, ¿no? Como todos, ¿no? No fue muy duro, fue muy duro. Pero bueno, estamos acá orgullosos, mi familia también orgullosa de lo que fue su padre. Y bueno, es lo que me tocó. Y bueno, estoy bien, estoy bien, gracias a Dios, estoy muy bien. Estoy muy bien. ¿Con el paso del tiempo, los chicos creciendo, los hijos creciendo, charlas de eso, te preguntan, hablan de eso? Sí, sí, hablamos muchas veces, les he contado muchas veces, inclusive ahora el 2 de abril ya estoy comentando cosas que por ahí, anécdotas que uno se va acordando, cosas que uno se va acordando que seguramente no les había contado porque según mi hijo, las cosas que le conté ahora, esta última vez no les había contado. Yo tengo un solo nieto y a mi nieto también le comento, le cuento cosas de Malvinas, ¿no? Bueno, y eso. Yo no hablo mucho del tema Malvinas porque por ahí me emociona, ¿no? Me emociono. Creo que una sola vez logramos, o yo en lo personal logré yo, creo que una vez en el canal, con Mónica, y otra vez ahí en el programa, ahí en Confluencia, hablamos de eso, pero muy poco. Pero realmente, realmente cuando el texto de Loeti resalta tu presencia ahí en Malvinas, cuando habla justamente de las referencias que ha tenido el Teniente, en ese momento Teniente Coronel Martín Balsa, ¿no? Martín Balsa, sí. Luego fue Teniente General, pero en ese momento era el Teniente... Teniente General fue Jefe del Ejército, fue Jefe del Ejército argentino, creo que durante nueve años, tuvo más tiempo que San Martín como Jefe del Ejército, creo que fue el Jefe del Ejército que más duró en el cargo, ¿no? Sí, un gran profesional, Martín Balsa, una persona, me acuerdo cuando nos encontramos, porque tampoco cuando finalizó la guerra no sabía si yo estaba en mí o no, justamente un observador como yo, mi función de combate era observador adelantado, estábamos en la infantería, éramos dos del grupo de artillería, el Teniente Damos y yo, y bueno, el Teniente Damos lamentablemente salió en el combate, y cuando yo me encontré con él me abrazó, me acuerdo bien, es una anécdota, es que una de las cosas que le contaron a mi hijo, y me abrazó y me dijo que estaba preocupado por tus padres, pues lo conocía a mis padres, ¿no? Tengo una buena relación con mis padres desde antes que yo haga el servicio militar, y, o sea, ahí, a pesar de la guerra, de la barbarie, de la guerra, la carta humana, ¿no? O sea, estaba preocupado por tus padres, que no me pase nada, y bueno, y son cosas, es que el otro día también tuve, tuve una linda experiencia en un país de cine, acá en Uruguay, no sé si la puedo contar, y si hay tiempo, ¿no? Sí, querido, sí, 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 le escuchamos, ¿eh? Encantado. Venía hacia el libre, cerca de Montevideo, paré en una estación de servicio, tomaba un café, venía cansado, venía solo, y paró una camioneta, y una camioneta china, y me acerqué, se bajaron cuatro militares, los cuales se quedó uno, y tres militares se fueron a tomar un café, al baño, no sé qué, militares bruguayos, ¿no? Y bueno, le empecé a preguntar a qué quedó, cómo eran esas camionetas, ya me acerqué, por eso, en realidad, ¿no? Le pregunté por curioso si eran buenas, y cómo eran, porque la verdad que nunca había visto esas camionetas china. Y bueno, le pusimos a hablar y me dije, el hombre que él era artillero, que era el jefe de un grupo de artillería 12, ahí en Urano, que es una ciudad en Mediterránea, en Uruguay. Ah, le digo, yo soy, somos, somos, colígales, porque yo también soy artillero, escombatiente de Malvinas. Y se ve que él, como había estudiado justo para pasar a la escuela de guerra, o sea, para acceder a la coronel, había estudiado bien la artillería argentina-Malvinas, y me empezó a preguntar, yo creo que primero con desconfianza, porque por ahí habrá pensado que yo le dije, que era el combate entre Malvinas, y bueno, empecé a preguntar, y empecé a nombrar los cerdos, todas las posiciones, claro, y sabía todo, porque había estudiado, ¿no? Y cuando salieron los otros 13 militares, lo hizo parar, formar, y bueno, y hicieron un saludo a uno, o sea, entre los cuatro, ¿no? Y la verdad me emocioné mucho que en otro país se reconozcan, ¿no? O sea, que se reconozcan así, justo debido a la casualidad, pues, una casualidad, ¿no? Que eran artilleros también, lo hacíamos nosotros, y bueno, fue muy lindo, fue un momento muy lindo, que tal vez me dices de a las lágrimas, porque eran camaradas nuestros, de otro país, y sabía todo, sabía todas las posiciones de artillería, de todas las casualidades, ¿no? Incluso había estado, me contó que había estado una vez con Balsa en una charla que habían ido a Argentina, y habían estado con Balsa, y Balsa también les comentó sobre la función de la artillería argentina en la guerra de Malvinas, fue muy lindo, fue muy lindo por una simple casualidad de la vida, ¿no? Pero me emocionó también hasta las lágrimas. Una hermosa anécdota, ¿eh? Una hermosa anécdota, aplausos para los militares uruguayos, ¿eh? Aplausos y hermosa anécdota. Aplausos militares, y que hagan saludos a uno ahí, fue para mí, la verdad, muy emocionante. No es casualidad, pero bueno, son esas caricias que traen la vida. Exacto, exacto. Tal cual. Tengo una duda, solo vos podés sacarme la duda. Hoy es 9 de abril, 9 de abril. Era 9 de abril de 1982 cuando estaban ahí en la estación con los padres, con el hermano, y bueno, con el teniente coronel Balsa y con todos, por subir al tren, ¿era 9 de abril? Sí, sí, sí. Fue un día, un día jodido, digo yo, un día difícil para nosotros porque el tren se iba, me acuerdo, a la noche, 9 de abril, a la noche, 9 de la noche, 10 de la noche, creo que sería. Nuestra madre, me acuerdo, mi madre coraba, o sea, no quería que nos hagamos, obviamente, como toda madre, ¿no? Claro. Ese fue el día que hablé con Balsa y nos íbamos a los dos, y le dije, mamá se muere, si nos vamos los dos, bueno, y ahí me dijo, bueno, elíjanos ustedes, me dice. No, ya no tengo nada que elegir, le dije a mi hermano, que era clase 63, no tenía casi instrucción, y él había entrado en marzo, o sea, tenía 20 días de instrucción, y le dije, yo soy clase 62, que todo era mi instrucción, y listo, vas vos, me dijo. Y así fue. Pero igual mi madre y mi padre, que han descubierto, no sé, no fue un día difícil, encima de noche. Yo tenía una plena conciencia que no había una guerra, yo sabía que en Inglaterra no iba a dejar pasar esto, porque muchos creían que no íbamos a pasear, y no, no, no íbamos a pasear, no íbamos a pasear, no íbamos a una guerra, y bueno, y así fue. Así que, sí, hoy se cumplían 42 años, ¿no? Se decidió. ¿Cuál fue la delegación que tuvieron la posibilidad de volver a Malvinas hace un tiempo? ¿Cuando fuimos a hacer el documental, decís vos? Sí, claro, claro, cuando ya visitaron... No, ahí fuimos con Edito Mango, que ya no está más en este mundo, un gran amigo, un gran compañero, un hermano para mí, y Ignacio, fuimos los tres, y acá nos encontramos con unos muchachos que eran de la panza, uno era excombatiente, era sobreviviente del área general del grano, y los otros tres eran amigos, que lo acompañaron a su amigo en una recorrida en Malvinas, me hicimos cuatro amigos muy buenos, y nos le hicimos prácticamente todo el viaje juntos, ellos cuatro que nos conocimos, en el aeropuerto de Río de Aéreo nos conocimos, y en realidad salimos, planeamos con Hugo y con Ignacio, irnos allá, y bueno, Ignacio tenía las ganas de hacer un documental, y bueno, salió un lindo documental, muy emotivo, me parece a mí, después la senadora Almirón nos premió ahí en el Senado de la Nación, con la orden del general San Martín, que también fue un muy lindo acto en el Senado de la Nación, y bueno, fue todo bueno, la verdad que fue muy bueno, y lo que sí fue muy fuerte, el hecho de volver a Malvinas, no fijar Malvinas en el momento que aterrizó el avión en Malvinas, la sentidora, que uno puso a llorar dentro del avión, me acuerdo cuando aterrizó, después lugares embriamáticos, como el cementerio de Darwin, donde están nuestros compañeros, haciendo guardia en nuestra isla acá, en un lugar de moto, alejado cerca del mar, con mucho frío, mucho viento, nosotros fuimos en enero y negaba, y después, bueno, volver yo al cerro donde combatí, donde estuve toda la guerra, o sea, el 99% de los víos, yo llegué a los dos días, me exigieron un helicóptero, me llevaron al cerro ese, y ahí caí prisionero, y eso fue fantísimo, un deshistible, pensaron, simplemente me puse a agradecer a Dios, que estaba vivo, que pude hacer mi vida, formar una familia, tener hijos, no sé, yo lo agradezco, pero llorar mucho, porque pasa por la cabeza de uno, una película, sobre todo los chicos que fueron muertos, yo estuve en un lugar muy difícil, extremadamente difícil, nosotros éramos 150 ahí, y quedamos prisioneros 120, teníamos más del 50% abajo, esos 130 no significa ser un poco muertos, entre muertos y heridos, pero que hubo muchos muertos, y a veces salíamos a recoger los heridos, después los bombardeé, he encontrado chicos, prácticamente cortados por la mitad, bueno, todo eso se me pasó por la cabeza en el lugar, cuando volví a mi lugar, de combate, fue muy duro, extremadamente difícil, pero bueno, pude llorar, pude desahogarme, y acá están, es que estamos continuando la vida. Bien, para mí, para mí es la nota, que es de la vida, del amigo, de mi director de radio, 14 años, con quien realmente, pasamos de, de todo lo que se pueda imaginar, en esos 14 años, con Guille, mi hijo, que siempre te recuerda. Pero decimos muchas cosas, en el ETO, sí señor, sí es cierto, es cierto. Mucho, mucho señor, mucho, transformamos la radio, lástima, a veces hay gobiernos que no, 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 no tienen a los medios públicos, ¿no? Que funcionen bien, pero, después de una, de una época, donde también hubo, una desidia, contra los medios públicos, logramos, en esos 14 años, transformar la radio, sobre todo, tecnológicamente, ¿no? Y bueno, cuando entré al ET12, andaba la M, más o menos, la FM, no se escuchaba, y, cuando entré al ET12, andaba la M, la FM, teníamos dos páginas, muy dichas, o sea, éramos realmente un medio importante, eso, ojo, no, no es mérito mío, el mérito mío, y de toda la gente que trabajaba ahí, ¿no? Sobre todo, la gente que trabajaba, yo simplemente, era un, era un medio para conseguir cosas, ¿no? Pero, se trabajó mucho, se, se gestionó mucho, y bueno, creo que de todas las radios, dependiendo de Radio Nacional, fue la que más equipamiento, fue la nuestra, ¿no? Gracias a gestionar, y a molestar a Buenos Aires. Bueno, José. Por eso también estuve orgulloso, ese paso también, por el ET12, por, por lo, por todo lo que se logró. Sí, 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 sé todo lo, lo que, lo que, eh, todo el tiempo que dejaste ahí, pero además, gratificante. Te saluda José Rubén Gómez, que está conmigo aquí, y que hacemos este programa, hay mucha gente, así que, eh, te acordás de José Rubén Gómez, ¿no? Sí, cómo no me voy a acordar, cómo no me voy a acordar. Qué tal, gracias, el gusto de saludarte. Tengo un gran aprecio, también. Sí, Aprovecho para saludarte por tu cumpleaños, día ayer, que era tu cumple, de Rubén, sí, sí. Y aprovecho para mandarte un abrazo acá, y bueno, y a Rubén, a, a José, también, un fuerte abrazo, un gran amigo, un gran aprecio. Bien. Todavía por ahí no se para, pero siempre nos acordamos, nos recordamos. Ahí te saluda, ahí te saludas, José, ahí te saluda, José. ¿Qué tal, Horacio? El gusto de poder saludarte en esta tarde de martes, una fecha muy especial para vos, y bueno, siempre lo que has dicho recién, un gran aprecio, siempre me lo has expresado, he tenido oportunidad de trabajar, cuando has hecho tu gestión de director, allí en el ET12, y siempre la libertad para trabajar, y eso uno debe valorar mucho desde el lugar que le toca, ¿no? Y a mí, en mi parte, en la parte deportiva, siempre me has dado esa libertad, y a quien agradezco. Hoy, estaba escuchando atentamente la charla con Rubén, y decías, hoy se cumplen 42 años, de esa patriada, ¿no? de Paso de los Libres hacia la Isla Malvina. Cuando regresaste a Paso de los Libres, ¿qué fecha fue? Yo no recuerdo bien, pero creo que fue el 2 de julio, digamos, un día antes de mi cumpleaños, me acuerdo que fue. Sí, no fue el 2, fue el primero de julio, regresamos a Libres, ¿sí? ¿Cuándo? Sí, no creo que fue el primero, dos días antes, porque al otro día organizamos mis comunistas, hice un gran asado con todos mis amigos, y el primero de julio regresé, ¿sí? Venimos en tren, regresaste en tren, esa justamente iba a ser la pregunta, cuando, seguramente el bocinazo, de llegada a, justamente a la estación, de nuestra ciudad, se cayeron muchas lágrimas, seguramente. Sí, estaba, me emociona contarlo, creo que estaba todo el pueblo, estaba ese día, cuando volvimos de Magdalena, todos los chicos las escuchaban, todo el pueblo, todo el libre, estamos hablando libre, una ciudad de 20, 25 mil habitantes, ¿no? Será que tenía en esa época, ¿no? 82, 25, 27 mil habitantes, digo, todo el pueblo, en forma genérica, ¿no? Pero había, como nunca, ¿no? reventaba toda la plaza de Rigorio, estaba lleno, lleno de gente, fue muy emotivo, muy, muy emotivo. Yo me fui, con nosotros vivía mi abuelo, y, y, cuando volví, me enteré, yo lo quería muchísimo a mi abuelo, mi abuelo había salido el primero de mayo, y quizás fue el día que yo más cerca estuve de la muerte, el primero de mayo, ¿no? Que estaba con un compañero mío, y fue herido gravemente, me mandaron a continente, y ese día salió sin mi abuelo, pero a mí no me habían dicho nada, no sabía nada, me enteré cuando voy acá, pero bueno, era una mezcla de, de felicidad, de ver a mi familia, y, bueno, y el, y el sentir de que, que mi abuela había partido, igual ya estaba muy enfermo, pobrecito, estaba sufriendo, ¿no? Quizás era lo mejor que, que le podía haber pasado, ¿no? Pero, fue, fue eso, fue una mezcla ese día, ¿no? Pero bueno, pues son cosas de la vida, ¿no? O sea, ley de la vida, ley de la vida. Horacio, querido, te agradezco enormemente, este momento, este tiempo, después te vamos a hacer llegar, la, la grabación de esta charla, para que la guardes, y, y bueno, como siempre. Me encantaría, porque salió un buen reportaje, conté cosas que no, por ahí no había contado nunca, conté cosas que nunca había contado. Gracias, querido, gracias. No, gracias a usted, gracias a usted, a los comunicadores, por, para que estas cosas, sepa la gente, no sepa el sacrificio nuestro, o sea, no ha estudiado con la cantidad de chicos que fuimos, teníamos tan solo 18 y 19 años. Gracias a ustedes, los comunicadores, un fuerte abrazo para vos, Rubén, un fuerte abrazo para José, y bueno, y bueno, muchísimas gracias.